MISIÓN DE GTA IV Bueno, hola amigos de YouTube, aquí es Armax. Enseñamente estamos en una nueva misión de GTA IV Y continuamos con el vídeo anterior que traje al señor Velik Al apartamento de Roman Aquí en Playa de Hope Y ahora voy a seguir con la siguiente misión Voy a agarrar esta taza Me agacho ahí Ahí quedó la taza Por engañarme Roman Pensé que era una mansión, pero no Bueno, ahora ir a la siguiente misión Vamos a ver el vídeo hasta llegar allá Bueno, acaba de llegar If your call Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Roman Prende a Vicar Game Vamos a ver Hola, Roman Hola, Luis Mallory, this is my cousin I tell you about Nico Hi Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about See, not everything I tell you is bullshit Most of it was I hope you're less full of shit than your cousin over here Thank you Thank you This is the woman that I'm going to marry Whatever you say I thought you were going to marry me baby Hey, bud Hey, bud Great You're fucking crazy, man You should lose a few pounds You should lose a few pounds Otherwise, this beautiful lady is good to me I know I'm a fat prick What can I do? Pay your debts? I will do, man We spoke of this No, we didn't speak You spoke Then you say your phone out of batteries You treat me like a bitch Never I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true The beautiful woman, too, like the guys With a fine sense of humor Ho ho I'm laughing I'll get you the money I know And Roman Tell this fucking yokel here If he doesn't stop staring at me I'll have his head chopped up And put a film of it on the internet Ouch Ah Oh good Great Yeah Fantastic Say what you like But at least that guy knows how to speak to a lady Yes He's all charm Come on, Nico, let's go Darling I... I'll see you later I've got to take my cousin around some more Get him settled Bueno, ahí conocimos a Vlad Que luego nos encargaremos de él Y en modo encargarse de él Y nos encargaremos de él en modo GTA Nico, me driving us to a hardware store on Dillon Street Vamos a coger el taxi este A poco la radio porque... ... Hago la radio porque es un poco fastidiosa ¿Puedes hacer algunas de las casas de casa, Roman? ¿Vas a construir esta casa que me contaste? ¿Vas a construir algo? ¡Oh, chico! ¡Nos vamos a obtener dinero! ¡En América necesitas dinero para hacer nada! ¡Vas a llevarme a un juego de la casa de la casa! ¡Vamos a ganar todo lo que necesitamos para ver esta ciudad! ¡Nightclubs, mujeres, títulos! Tú puedes jugar, ¿verdad? ¿Tú sabes, dober? ¿Uo, ovo, y? ¿No te agrees? I have to call the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never of a... Funny. No, I'm the janitor because I always clean up. I always win. Get it? I seriously hope your cards are better than your net names. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? We got loan sharks after us. After me? And it doesn't matter anyway. When I've played this game, I'll have enough money to pay them back ten times. Only those little bitches will come slow to you. Well, we're going to talk about the story of the Roman. I have to take care of it because I don't know. I have to take care of it. Because I have to train the car. Because I have to take care of it because of the first time I have to get fired and I have to take care of it. I have to take care of it. I have to take care of it. There is no matter. Tengo que tomar aquí bien las curvas porque acá no es como GTA San Andreas o GTA V, que tiene harto espacio en las calles, aquí son muy angostas, difícil hacer una carrera acá. Llegamos. Nico, espérame aquí mientras voy a ir para limpiarlo. Llegamos, casi me olvidé. Te doy mi viejo teléfono. Mi nuevo número está ahí. Bueno, nos dio un teléfono. Uno antiguo, pero uno moderno, pero no importa. Ahí está el teléfono. Espero que se pueda cambiar en las siguientes misiones porque esto está un poco cutre. Es mucho mejor el que tiene la versión de Gaitoni, que es mucho mejor el teléfono. O la de los Lost, que también es mucho mejor el teléfono que este. Pobre cacharro. Voy a ver si puedo llamar al 911. Voy a ver si. No sé. Fine sí. Fine sí. Fine sí. Fine sí, tienes que hacer la explicación? I'm sorry, but all our peacekeepers are currently busy filling quotas and dealing with Que buenos policias, no quieren venir aca a un juego ilegal It's all quiet out here Roman, you're winning molinter et cedar don't worry i'm getting so many bullets it's like i'm an a-can Miss McCool Bueno, yavimos a Roman A que le llegaron a esos u-uh- Que le llegaron a esas personas Es muy aburrido estar aca esperando Taxi Esto creo que esas son No eran Creo que esas son No eran Aquí están los perros de la tienda, por supuesto ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen truco, Román! Estoy esperando hasta que me den la primera pipa de este juego. Voy a coger a esos susurreros y le dispararé. Vamos a ver si los puedo perder. Aquí tenemos el hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just like the old days, eh? In the old days, we were dodging bombs, not lawn sharks. ¡Suscríbete al canal! 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 Nico, tú eres nuevo. No entiendes la forma que las cosas funcionan. Oh, ¿sabes? Estamos en la cima de la ladder, man. Estas tienden a nosotras, pero no se preocupen. Son los russianos mobsters, los bossos que llevan todo. Cuidado de ellos. ¿Me dicen que me comporta, señor janitor? Si entiendes todo, ¿dónde está el dinero? Me perdí esta vez, pero cuando me vuelvo, lo último que esperan es que me tomaré todo. Entonces, realmente, voy a limpiar. Puedo verlo, como vemos, Roman. Ya llegamos al local de Roman. ¡Gracias! 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 ¡Ug! ¿Te gustan tu teléfono? Tal vez un día, obtienes una calidad premium como la de mi. Entonces, lo habrás realmente hecho. Solo puedo despedir. Nos vemos luego, cousin. Listo, creo que eso es todo. La misión... La segunda misión más... Bueno, la segunda misión de GTA IV y la primera más aburrida. Porque... Primero tuvimos que llamar a Roman allá. Nos dio un teléfono, eso es bueno. Pero... Tuvimos que esperarlo. Y los usuarios nos atacaban. Tuvimos que oír. Una desgracia. Bueno, suscríbanse. Bueno, creo que eso es todo. Suscríbanse. Like. Y hasta la próxima. Adiós.